Tecnalia Tecnalia lanza los primeros laboratorios digitales 4.0 que revolucionan la manera de comunicarse y trabajar con las empresas. A través de herramientas de conexión digital, las empresas perciben que nuestros laboratorios y expertos están dentro de sus propias instalaciones. Ofrecemos nuevos servicios digitales que transforman la manera de trabajar con el cliente, conectándonos a él en su día a día. MyTecnalia, plataforma online que abre una nueva vía de comunicación con las empresas, facilitando la gestión de los proyectos. Fomenta el flujo de información con el cliente a través de un acceso permanente y seguro a la información. Remote Testing Servicio de ensayo y certificación en remoto, mediante el cual Tecnalia se conecta a los laboratorios del cliente con el objetivo de supervisar los ensayos realizados en sus instalaciones. Aseguramos las condiciones y los resultados de los ensayos con la misma fiabilidad que si se aplicaran en los propios laboratorios físicos de Tecnalia. Connected Labs El cliente podrá visualizar los laboratorios a través de una plataforma web y monitorizar vía multi-streaming el ensayo en curso, interactuando con los expertos técnicos durante su ejecución. El almacenamiento de esta información facilitará el análisis de datos históricos y las comparativas entre ensayos ejecutados, lo que redundará en la mejora y desarrollo de producto. Connected Expertise Mediante el empleo de la aplicación web Tecnalia Connected Expertise que incorpora realidad aumentada, se podrá facilitar la supervisión por parte del cliente del montaje de sus muestras en laboratorio y su estado tras el ensayo. Al mismo tiempo, evitamos la necesidad de desplazamiento pudiendo llevar a cabo servicios de asistencia técnica, auditoría e inspección en remoto. Así es como Tecnalia es pionera en la estrategia de transformación digital de los servicios de laboratorio. Nos conectamos a la red para conectarnos mejor con nuestros clientes. ¡Bien a la expertos! ¡Bien a la experiente! ¡Bien a la implementación! Gracias.